Los desastres y conflictos armados son situaciones que ponen en riesgo la vida y el bienestar de millones de personas y animales en todo el mundo. Los animales son seres sintientes que pueden sentir miedo, angustia y dolor, pero muchas veces sus necesidades no se detienen en cuenta cuando ocurren estas catástrofes. Los animales pueden quedar atrapados, heridos, abandonados, desplazados, infectados o muertos por violencia, el hambre, la sed, el frío, el calor, las enfermedades o la contaminación. Los animales también pueden sufrir estrés, trauma, depresión o ansiedad por la pérdida de sus hogares, sus familias o sus compañeros. La Asociación Mundial Veterinaria, que representa a más de 500.000 veterinarios de todo el mundo, ha publicado un documento de posicionamiento sobre la protección de los animales durante los desastres y conflictos armados, donde hacen una serie de recomendaciones para mejorar la situación de los animales en estas circunstancias. Estas son algunas de las recomendaciones. Las autoridades veterinarias de cada país deben contar con un plan de contingencia aprobado y con los recursos adecuados para la atención veterinaria de emergencia, el rescate y el apoyo de socorro de animales domésticos y selvajes cautivos como parte de su Plan Nacional de Preparación para los Desastres. El plan debe considerar las circunstancias locales específicas y como mínimo prever el registro y coordinación de instalaciones para animales de refugio, alimento y agua potable específicos para cada especie y atención veterinaria de emergencia de animales domésticos y salvajes en cautiverio, siempre que sea posible y pues reubicación a un ambiente seguro o eutanasia de animales bajo supervisión veterinaria. Cuando esté, pues no sea posible. Se debe contar con una fuerza laboral especializada, capacitada para brindar atención y apoyo veterinario de emergencia y atención proactiva con el equipo de y suministros necesarios. Se debe mantener a los civiles desplazados junto con sus animales de compañía, además de evacuar de manera segura a otros animales cuando sea posible, para mejorar la seguridad y la resiliencia mental de las personas y optimizar el cuidado de los animales. Se debe cuidar y manejar a los animales de trabajo utilizados para transporte, servicios, la inteligencia y otras actividades durante desastres y conflictos armados. Se debe proteger los hábitats de vida silvestre y corredores de migración siempre que sea posible para mitigar los efectos de conflictos armados o desastres en ecosistemas y especies animales. Estas recomendaciones son muy importantes para garantizar la protección de los animales durante los desastres y conflictos armados y para evitar que sufran más de lo necesario. Los animales son parte de nuestra sociedad, de nuestra familia y de nuestro planeta y merecen nuestro respeto, nuestra compasión y nuestra ayuda. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos y amantes de los animales para contribuir a esta causa? Aquí les dejo algunas ideas. Podemos informarnos y sensibilizarnos sobre la situación de los animales en los desastres y conflictos armados y difundir el mensaje entre nuestros contactos y redes sociales. Podemos apoyar y colaborar con las organizaciones que trabajen en el terreno para rescatar, cuidar y proteger a los animales en estas situaciones como la Asociación Mundial Veterinaria, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o las ONG locales que actúan en cada país. Podemos preparar un plan de emergencia para nuestros propios animales de compañía, pues que incluya su identificación, vacunación, alimentación, hidratación, transporte y refugio en caso de que ocurra un desastre o un conflicto armado en nuestra zona. Podemos exigir a nuestros gobiernos y representantes políticos que cumplan con las recomendaciones de la Asociación Mundial Veterinaria y que incluyan la protección de los animales en sus políticas y acciones de prevención, gestión y recuperación de desastres y conflictos armados. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video sobre la protección de los animales durante los desastres y conflictos armados y que les haya servido para conocer más sobre este tema y esta realidad. Si tienen alguna pregunta o comentario o sugerencia, pues pueden dejármela en la sección de abajo y bueno, pues yo me respondo lo antes posible. También pueden compartir este video con sus amigos, familiares y conocidos que les interese la protección de los animales y que quieran saber más sobre lo que podemos hacer para ayudarlos. Así me ayudará también a mí a difundir este contenido y a llegar a más personas. Les agradezco mucho su atención y su apoyo y les invito a que se suscriban a mi canal, Edler el Veterinario, donde encontrarán más videos sobre la veterinaria y el bienestar animal. También les recuerdo que activen la campanita para que no se pierda ningún contenido. Yo soy Edler el Veterinario y tú, tienes el mejor perro.